Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Grand The Foto San Andreas. Wow, hace más de un año, hace prácticamente dos años ya, bueno no estoy seguro, hace un año digo, pongámoslo en un año y un poquito más, que dejé esta serie ahí, ahí, porque tiraba, porque pues tenía problemas con el último episodio, y ya había así hecho misiones, tenía que haber dejado todas las misiones, los videos que grababas habían muy trabados, era mucho esfuerzo en lo de las miniaturas, y bueno, en fin, bueno, excusas, excusas. Así que bueno, estamos de vuelta, aprovechando que salió, que acaba de salir realmente hace un par de semanas o algo así, la edición definitiva de la saga de Grand The Foto, pues vamos a jugar, a continuar esta serie. Bueno, no he hecho nada de trucos ni nada, he hecho misiones de bombero, he hecho misiones de médico, de, bueno se ha salido una vez, he hecho misiones de médico, de bombero, y he completado todos los grafitis de la ciudad. Entonces, pues, 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 dije, vamos a probar a ver qué tal nos va, si grabamos un episodio más. Le bajé un poco el volumen a la música, porque también recuerdo que tenía un gran problema con el copyright. Y lancé un eso, se le quería suicidar. Eh, y, y entonces, pues, aquí le vamos a bajar. Como ven, también tengo instalado unos cuantos mods. Bueno, de momento, el más notorio es el del minimapa. El del minimapa, y, eh, ¿qué más, qué más? No, pues nada más. No, también tengo el, según que mejora alguna, un mod que mejora la jeta de CJ. La cual, pues, no sabría decirles si funcionó o no. Y, tengo otro mod que no, ah, sí, el de las estaciones de radio, que se escuchan todas, porque, como saben, en el juego cortaron o borraron ciertas canciones que no quisieron pagar, seguir pagando los derechos para poderlos usar. Entonces hay un mod que las agrega. Y, ¿qué más, qué más? Recuerdo que hay otra cosa. Ah, sí, la lluvia, el mod de que la lluvia, ya ven que es... Sí, son muy famosos los videos de que, literalmente, es injugable cuando, estos juegos, cuando, cuando llueve. Pues hay un mod que lo arregla, o que, bueno, que por lo menos el efecto de la lluvia no es tan gacho. Y, nada, creo que es todo. Así que, señores y señores, continuemos con nuestra serie de Grand Theft Auto San Andreas. Espero que valga la pena que la terminemos en esta ocasión. Ya veremos, ya veremos qué sucede. El juego ya me lo pasé una vez, nada más que lo hice con trucos, porque no quería... Este... Porque no quería... Batallar, digamos. Pero bueno, en este save ya es sin trucos. ¿Vale? Están matando, estupendo. Un día más en los santos. Vamos a la misión, pues. Aspirante y Manager. Ey, disculpe, ¿loque alrededor de aquí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Estás amigos con eso? ¿Loque? ¿Está disponible para la comunicación? ¿Quién? ¿Loque? Oh, tú dices Jeffrey. Sí, un técnico de planeación llamó en seis, así que Jeff, loque, se promocionó. ¿Y? ¿Y? Loque, 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 loco, 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 loco. ¿A donde? Grandes, costos, loco. Correcto. ¡ Leute, no! No puedesadsdonar mucho máshabitude. Man, estoy một enaix, loco. Me regalarme dentro de todo usted. Man, no obstáculo me voy a una existente de nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, ¿por qué? A veces pienso, punto No, ¿por qué rayos le hacemos tanto caso a... a OG Lockman? ¿Por qué? O sea... Tenemos... ¿Es uno de los mejores amigos de CJ? No... Yo diría que no, pero no sé ¿Por qué no sacrificamos tanto por él? No... No entiendo Para que después no es traición, ¿sabes? Es algo que no alcanzo a comprender Ay, güey Perdón Radio X Total, casi no se escucha la rola, ¿no? ¿Cómo? ¿Aló? Ok, hay que robarle el carro a este... A este buen señor Ya, yo la agarro No te burro, pero gracias ¡Ja, ja, ja! ¡No te apuro! ¡Ya la agarro yo! ¡Ja, ja, ja! Recuerdo que esta misión Tenías que chocarla Y no sé qué Esto fue demasiado fácil Ah, por cierto Espero... Si repito alguna misión Eh... Pido disculpas Obviamente es un juego nuevo No es la versión que estaba jugando en la serie al inicio Solamente hice las misiones que ya había hecho Y... Pues si se repite alguna que me faltó o algo así Una disculpa Pero sí está muy cholo mi CJ, ¿verdad? Igual le quitamos la basura esa que tiene en el hocico Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja! ¡I'd like to thank my fans, my mama, and my dealer! ¡Ja, ja, ja! ¡A my dealer! Ese Will Smith Era todo un loquillo en los noventas No sé por qué hablo así como pendiente Ay, güey, perdón Perdón, perdón, perdón Fue un besito Fue un besito de compas Mmm... ¡Ja, ja! ¡Qué esperante! ¡Ay, qué famoso! ¡Ay! Los clones ¡Ay, pobre señora, no tiene nada que ver Bueno, ni modo ¿Qué le pasa a la señora con la cámara? Con los brazos hacia atrás ¡Ja, ja, ja! Ok Lo siento, Will Lo hago por un amigo Que se quiera ser famoso Y tú ya tuviste tu tiempo ¡Quítese! ¡La doña! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya, no va a doler No va a doler Bueno, un poquito Cuando estés en el agua Pero no hay pedo ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Holy fuck! ¡Yeah! Acabamos de cometer Un homicidio Y gané respeto ¡Ja, ja, ja! Muy bien ¿Otra de Uji? ¿O qué? Vamos a terminar con las de Uji primero Después ya nos vamos con las de Tempeni ¡Ah! Big Smok también También le faltan unas de Big Smok Pero bueno Oye, a ver si acabamos las de Uji Uji Lock, baby Uji Lock Soy bien gangsta Me vi bien cholote con esto Ay, fuck you, man Y no, care what you heard I ain't nobody's ass technician Bitch Ay, ay, what's up, lo? Technician ain't gangsta That's what's up I heard that Listen, car If I'm going back to a cell I want to have a big party first This may be my last chance to get home Okay, so what's the plan? Well, I'ma slide back over the Grove Street And get those sales Boom-bastly fantastic All right So what you want me to do I want you to get ready for the party And get some girls, man Okay Get some real fly girls, you know what I'm saying? The ones in the bikini The video No, man Consigue ropa nueva Y cola del pelo gay Okay Pues me va a cortar el pelo No más ¿Por qué tú lo dices? Creo que esto es totalmente innecesario Pero bueno Si el juego dice que lo haga Pues yo lo voy a hacer ¿Un afro rubio? No No sé ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? A ver El afro elevado ¡Ay, Dios! Como que me dieron ganas De tirarme al mar, ¿sabes? Ay, no Espero que nadie Me pasé Perdón Me retracto A ver Corte group Todos Los cortes Están bien ojitos De este vato O ya el mohawk Para terminar de darme En la mouser A ver Ay, señor Bueno, déjame De la reina lateral Después ¿Uncle brother? Vale, pues ya Espero que con eso baste Para una fiesta Bichos in the house A bebo Pues vamos De una buena vez Vamos a la super fiesta De Logilog Logilog, bebe Es log, bebe Es increíble Es increíble lo que Después llegó Ese tipo Digo, para los que ya Conocen la historia Pues Es 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 tremendo Eso es Y tú gracias Tú gracias A CJ No manches CJ ¿En qué momento Se te ocurrió Ayudarle a ese boy? ¿Y por qué, men? ¿Por qué? Es la gran pregunta ¿Por qué lo ayudas tanto? No la entiendo La verdad Pues sí La parte de OJ O sea No sé, men No sé No lo entiendo Y CJ Sigue el juego Obviamente ¡Ah! Obviamente Creo que por Hijos de la Eh Por hacer la gracia Ya ves Como que Tienes ese amiguito Menso Y Y como que Para que Para que no se sienta mal Él Como que le sigue De la corriente ¿Sabes? A ver Yeah, yeah, yeah It's your man OG Loken in the house, baby And I'm gonna Drop it down For all my Real gangsta, niggas All my gangsta Thinking about gangsta Thinking about me CJ, right CJ, right CJ, what's going on Nigga, what's going on Stop the motherfucking mic This bro Hey, hey, what's up, homie What's up, brother See all the homies In the back Man, away from this Wacky news Man, I'm Period Come on I'm the man in the place Put you in the face A gun in my way It's so It's love, baby It's love Perdón, ya Ah, que le pasen los hombros Al otro, man Me costaba de espaldas No, man ¿Qué pasa con los hombros? Hasta yo tengo más hombros Que ese, güey Los dos ¿Qué pasa con los hombros? Los hombros Están corriendo Bueno, aquí básicamente Vienen los balas Y los balasean Por eso intentan It's love, baby It's love, baby Was mi traumado ese, güey Pop, 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 pop Ay, espérame Déjame recargo Pop, 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 pop Ahí no me maté ¡Vamos, se me mueron! Espérame Déjame recargo Ahora ¡Pero recarga, baboso! Se quedé parado Se quedé parado Abilidad con Eh, qué, 47 No, man Nos mataron a dos Nomás quedamos tres ¡Ay, ese aimbot! ¡Hala, bestia, el aimbot! Ni el Suki tiene este aimbot A ver A ver Chup, chup, chup ¿Y los detrás de dónde salieron? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Ay! Y es como ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! ¡Gro, viz king! Pero si amanece Pero si amanece ¡Es Locke, bebé! Todas las doñas bailando Ah, ya se acabó ¡Mira el bracillo! ¡Mira el bracillo! ¿Cómo se le hunde? Este vato llegó tarde a la fiesta ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿What's up? Bueno, vamos a agarrar Las armitas Que tenemos por aquí Y Pues Hacemos las de Big Smoke Que ya hice la del tren No me acuerdo ¿Cuál es la siguiente? Ah, creo que El tiroteo en En el edificio ese ¡Ay! ¡Ay! Ah, sí, también Vamos por el Por el chalequini No voy a cortar esto Porque qué huevo editar ¡Qué huevo editar! La neta Mucho tiempo ya de edición Me llevo Me llevo demasiado tiempo ¡Ay! Me llevo demasiado Demasiado ¡Ah! Perdón, debo dejar de gritar Como un penejo Demasiado tiempo en la edición Para que nadie vea esta madre Es tan complicado Tan complicado cortar al inicio Y cortar al final Y cortar estos pedacitos Donde nomás me la paso corriendo ¡Qué hueva! Pero bueno Espero que les vaya Que les esté gustando Señores, la serie La verdad No pensé que la fuera a continuar Sinceramente Tenía mis dudas De si la iba a continuar ¡Ah! O que la reata Ahí está Bueno Aprovechando Vamos por municiones Y nos quitamos esta Este trapo de la jeta Que sí me quería ver Bien gangstar Pero me veo bien ridículo Bueno Como todos los gangsters A ver Chucu, chucu, chucu Aquí miro Entonces ya nada más Me quito esto Me dejo encuadrado Me gusta verme Así los cueros Los músculos Los pectorales ¿Eh? ¿Lentes? Ah, vale ¿Por qué está como lentes? ¡Uy! ¡J! ¡Qué negro estás! Ok Continuamos ¡It's locked, baby! ¡Qué botellita la agarro! No sé pa' qué Ya no tengo nada que pintar ¡It's locked, baby! ¡It's locked, baby! Ah, me falta un poquito De vida ahí Ahorita pasamos A tomar un refresquito Por cierto, chequen el carrazo Que me tuneé ¿Eh? ¿Qué hubo? En fin La verdad es que este GTA Hizo muchas cosas bien Eso de tunear los carros De poner a tu CJ Gordo, flaco, mamado ¿Sabes? Fueron cosas que La verdad estuvieron Muy chingón Que las implementaron ¡Hola, amigo! Este voy a subir conmigo ¡Chingues su madre! No tengo nada que hacer, carnal Tú llévame a donde digas Vale Espérame aquí Voy por un chesco No te voy a salvar el carro ¡Lul! Se queda esperando Así tomo yo Por la oreja ¡Quítese! ¡The car is whack! Ah, este tiene La suspensión A ver Yo siempre intentaba Voltear el carro Pero nunca lo graba A ver No No Está bien Ya dejo de poder Ser el imbécil Vamos a las misiones De Smoke Que me falta Una o dos No sé Nada personal Dice Vamos al centro Va No sé a qué Pero va No creo que sea Nada malo No sé For real? Pues estos son 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 rusos Mal lady Güey, tengo los hombres demasiado abajo, ¿no? Bueno, no sé Jesus Si me veo medio deforme, ¿no? Motherfuckers Mira, aquí ya me veo más normal Ah Creo Ay, me equivoqué de arma Ah, carga ya Coño Escobo, baby Ah, chingale, esa armadura lo saqué Me cambiaron el arma, güey Esta armadura la que yo traía Ahí voy Mira la G, baby Que tengo un chalequín Chega Como si no hubiera en tierra Pero no en tierra Vamos Así es Esta misióncita Ay, qué bonita misión La persecución está cool Bueno, eso no tiene sentido Que le disparen Pero bueno No, 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 no No, no, no ¿Por qué te detienes, baboso, número motor? Al menos que sea tu plan, maldito Más 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 ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Se ve todo contorsionado Mira Creo que hasta el tatuaje se me está saliendo del lugar Oh, shit Estos rosos locos Oh, shit No, 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 no O sea, ¿qué le pasa a mi Its true? ¡No, Ai! Eso sí, una de las únicas cosas buenas que tiene este remasterizado son las explosiones. Están bien verdes. ¿Eh? Ah. Explota porque sí, porque pueden. No le estoy dando a nada, man. Ahora. Ay, no le di. Ahora. Ándale. Se están quemando. Ja, ja, ja. A bebo. Much love, baby. Respeto. Más respeto. Muy bien. Esa emisión me gusta mucho, la verdad. Está cool la emisión. Let's go, baby. Let's go, baby. No, chau. No. Ay. Algo se me atravesó. Pero bueno, banda. Espero que les esté gustando la serie. Ya me dirán si les gusta que la retome o no les gusta que la retome. Ya veré. Dependiendo de cómo le vaya a este video. Dependiendo de cómo le vaya a este videíto, ya decidiré si la continúo así o si ya nada más pasó el GTA por mi cuenta o si lo sigo grabando. O a ver qué, ¿no? Vean, me quitaron mi otra arma. Déjame agarrarme otra arma. Estúpidas misiones. Te quitan tus armas. So. Pero trepa, con. Let's go, baby. Ja. Ahí está. Ahí está. Esta es la chida. Bueno, a mí me gusta más, muy bien. Jeje. Está aquí. Así que, señores, muchas gracias por estar aquí. Se les aprecia un montón. ¡Eh, este vato! ¡Eh! ¿Qué hacen? Estos güeyes. ¡Ándale, güey! Estos vatos ni siquiera deberían estar aquí. Y además de robar el carro de mi hermano, no. ¡Qué mal pedido! ¡Ay, pero qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! ¡Ay, la verga! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Let's go, baby. Pincho Ujilog. Eh, aquí guardamos. Ahí está. Señores, un placer estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Un saludazo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!